¡Vamos a hacer! Ella me sonrió, buscaba una palabra y solo dije amor, y me sentí un prisionero en su piel, y traté de su voz retener, aunque fuera una sola esperanza, algo que sirva para entender, que nos haga comprender la razón. Vamos a la primera pista, jugaste mi corazón, llegaste con tanta prisa, me atrapaste con tu amor, yo siento que eres mi vida, llena cada rincón, resuelves mis ilusiones, rellenaré tu atracción. Era una tarde bella, desde que brilla el sol, me enamoré ella de su bello color, y me sentí un prisionero en su piel, y traté de su voz retener, aunque fuera una sola esperanza, algo que sirva para entender, Que nos haga comprender la razón, amor a primera pista, jugaste mi corazón, llegaste con tanta prisa, me atrapaste con tu amor, yo siento que eres mi vida, que llena cada rincón, resuelves mis ilusiones, rellenaré tu atracción. Música 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 Música